Discúlpenme, pero cometí un grave error y es que grabé con el micrófono de la laptop y no grabé con mi micrófono condensador con el cual estoy hablando. Así que este video tendrá como que un poco de ruido de fondo. Espero que me perdonen, en lo general se puede escuchar bien. Sí, en lo siguiente lo estaré mejorando. Mil disculpas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí Hansel hablándoles de un nuevo video. Hoy seguiremos con la guía número 8 de Dota 2 para principiantes y el tema que veremos el día de hoy serán los roles en Dota 2. Antes de empezar, y algo rápido nada más para no hacer tan largo esto, disculpen que no haya podido subir los videos de las guías, he estado muy ocupado y la verdad que el tiempo lo tengo bastante, bastante corto. Bueno, dicho esto espero me comprendan, sus disculpas, y vamos a iniciar. Para ver el tema de los roles, primero nos podemos ir aquí a la pestaña de héroes e ir a la pestaña de, bueno, a la misma pestaña de héroes que nos parece perfecto. Ahora, ustedes por defecto van a tener algo de esta manera. Por ejemplo, van a tenerlo así como los atributos o simplemente como preajustes. ¿Ya? Hansel, pero no veo aquí los roles. Sí, les digo que Dota les pone únicamente dos tipos de roles. El rol de carry, que lo voy a señalar, que son todos estos héroes que quedan en colores. Y el rol de apoyo o de soporte. Pero la realidad es que hay solamente dos roles, tal como lo dice aquí en la guía de Dota. No, en realidad hay cinco o hasta seis roles. ¿Ya? Por eso me he tomado el trabajo de hacer esta categorización. Que esto lo puedes crear, puedes crear algo personalizado. Bueno, yo he creado una categoría llamada roles. Y he puesto aquí todos los roles que se usan comúnmente. ¿Ya? Que se suelen decir en las partidas. Así que vamos a iniciar, porque este temita sí es un poquito largo. ¿Ya? Vamos a empezar primero mencionando los roles. Hay en realidad cinco roles. ¿Ya? Y también hay un rol que es pues un extra. Que ya sé, le he puesto el nombre de inútil. No es que sea inútil, pero... En sí el rol no es algo ya que se tome muy en serio en las partidas. ¿Ya? Lo vas a ver en partidas realmente muy bad. Bien. Vamos a empezar entonces. Entonces, el primer rol que vamos a ver es el rol de Hard Support. ¿Ya? Es un rol de soporte. O también llamado posición 5. El tema del número de las posiciones, después les voy a explicar por qué se le llama posición 5. Por allá puedes ver quizás apoyo de posición 4, posición 3, posición 2. Luego te voy a explicar. ¿Ya? Bien. El rol de Hard Support. ¿Qué es el rol de Hard Support? Antes de indicarte, voy a mencionarte aquí los héroes que tú puedes piquear. Ya los he ordenado en base para ustedes. Para que ustedes puedan piquear en sus primeras partidas. Y les voy a ir recomendando, por ejemplo, el Dazzle, el Lio, el Shadow Shaman, el Warlock, el Sky, el Rubik. Y, bueno, también puedes tomar ahí a la cristal. ¿Ya? De ahí puedes ir probando con los demás personajes. Si te gustas, le puedes tomar una foto ahorita. Sin ningún problema. Porque esto no te lo he dado. Es decir, esto yo lo he creado a mi criterio. ¿Ok? Ahora sí, te explico. El Hard Support lo que hace es curar a los aliados. Es estar con el Hard Carry. Ahorita te voy a explicar quién es. Ya. Es guardiar la zona. Proteger a tu Hard Carry. Morir por él. Tú eres el que más puede morir en la partida. Con esto no te digo que te vayas y te suicides a cada rato. No. Muere por algo. Es decir, protegiendo a tu equipo. Destruyendo algo. Etcétera. Cosas que benefician. ¿Ok? Y el Hard Support siempre se queda en la línea. Como te vuelvo a repetir. Con el Hard Carry o HC. Que es la posición 1. Que ahorita te voy a explicar qué es. Ya. En unos momentos. Muy bien. Ahora. Vamos a ir con el rol de apoyo o posición 4. ¿Qué hace el rol de apoyo o posición 4? Bien. Primero. Te voy a brindar los posibles héroes que te puedes piquear para ir practicando. Primero está el Spirit Breaker. El Bounty Hunter. El Riki. La Mirana. El Tuz. Y el Puch. También podemos considerar a la Marcy. O al Tequis. Que algunos le dicen Tequis. ¿Ya? Bien. Ahora. El apoyo o posición 4. Lo que hace es estar con el Off. O solo que es la posición 3. Que es otro rol que te voy a explicar en algunos momentos. ¿Ya? Pero la gran diferencia con el Hard Sub. Porque siempre tiene que estar con el Hard Carry. Es que el apoyo o posición 4 tiene que rotar. Es decir. Se va a quedar. Sí. Con el posición 3. Pero de rato en rato va a tener que rotar. Que ir a otras líneas. Que es un tema que lo vamos a ver en la siguiente. En la siguiente guía. ¿Ya? Y tiene que ir a gankear. Gankear significa pues. Caerle. No por sorpresas. En una emboscada. A un enemigo. Para ganar experiencia y oro. Que es lo más importante a partir de esta nueva actualización. ¿Ok? Y sus ítems. Que se tienen que hacer. Bueno. No tienen que ser tan. Pero tan. De soporte. Sino más que todo. De como que de car. ¿Ya? Pero siempre con una mitad. ¿No? Mita carry. Mita soporte. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ir con el off o solo. Que es la posición 3. Ya te mencioné que el off o solo. Posición 3. Va siempre con el posición 4. ¿Ya? Bien. Ahora. El off o solo. ¿Qué hace? Por lo general son los más duros del equipo. Son los que empiezan una tinfa y una batalla. ¿Ya? Siempre están adelante. Siempre son los iniciadores. Y siempre son los que tienen más vida y resistencia. Ahora. Bueno. Esta vez lo hice al revés. ¿Qué héroes? Pueden ser los que tú puedes elegir para comenzar. Bueno. Te voy a dar los principales. Primero. El axe. El primal beast. El timbersaw. El tie hunter. El center warrunner. Y el bristlebat. ¿Ya? También puedes considerar al underlook. Y después ir probando con todos los demás en ese orden. ¿Ya? Puedes tomarle una foto ahora. Estos héroes. Son lo bastante duros. Para resistir una línea solo. Porque como el posición 4 va a rotar de rato en rato como te había mencionado. El posición 3 se va a quedar solito en su línea. Y tú sabes que un héroe contra 2 pues es más fácil que muera. Sin embargo estos héroes tienen tal aguante. Ya que pueden resistir una línea solos. Eso sí. Debes tener cuidado. Porque de rato en rato también el posición 4 del otro equipo puede subir. O incluso el mid. Que vamos ahorita a hablar sobre él. ¿Ya? Vamos a hablar ahora sobre el mid o semi carry. O también llamado posición 2. ¿Ya? Que es el héroe que va solito durante casi toda la... Bueno. Casi los 10 minutos iniciales de la partida. Y por ende vas a ganar más nivel. ¿Ya? Ahora. ¿Cuál es su rol? Su función principal en ese early game. O sea en ese juego temprano. Rotar. Llegas al nivel 6. Consigues tu definitiva. Y con esas habilidades. Y como vas a tener más nivel que el resto de tus compañeros. Ve a gankear las otras líneas. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan bien en claro. Ahora. ¿Qué héroes puedo elegir para la senda? La línea de mid. Y bueno. Aquí también te he dado mis recomendaciones para que puedas iniciar. Está el Pug. Queen of Pain. La The Prophet. El Windranger. Magnus. Y Storm Spirit. Con estos héroes es bien difícil que mueras. Y sobre todo. Tiene una gran capacidad de escape. Por si te quieren matar y todo. Pues puedes escapar fácilmente de la partida. ¿Ok? Así que a tener bien en cuenta el tema del mid. Y por último vamos a ver el rol de Hard Carry o HC. O también llamado Posición 1. Ya. Estos son los héroes que tienen mayor prioridad de ser cuidados. ¿Por qué? Porque es el que te va a. Pues se puede decir va a ser el detonante del equipo. Va a ser la sorpresa del equipo mediante el farmeo. Y mediante la cantidad de kills que hagan. Prácticamente te va a hacer el doble. ¿Ya? Para hacerlo un poco más sencillo. Ahora. No debes dejar que tu Hard Carry muera. Porque es el más importante. ¿Ya? Y tú dirás. ¿Pero quién está con el Hard Carry? Como ya te había mencionado. El Hard Sub. Siempre va a estar al costadito del Hard Carry. Cuidándole. Llevándole curitas. Sacrificándose por él para que no muera. Etc. 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 ¿Ok? Ahora. ¿Qué héroes pueden ser los Hard Carry? Bueno. Mencionado aquí. Los más sencillos de utilizar. Ya. Para que puedas practicar. El Huskar. El Juggernaut. Phantom Assassin. Faiseless Void. Que simplemente se le dice Void. El Lifestealer. Y el Rai King. También puedes considerar al Sven. Y la Luna. ¿Ya? Estos héroes tienen que farmear. Las hitear bien. Hacer muy bien su farmeo. Ya. Evitar perder creeps. Para poder avanzar rápido en la. ¿Ya? Y bueno. Por último chicos. Vamos a ver el jungla. O posición inútil. Generalmente estos héroes se van a jungla. A farmear como en el Olcito. ¿Sí? Como en League of Legends. Pero la diferencia es que aquí no. Es algo principal. Realmente es una pérdida de tiempo. Ir jungla. En. Dota 2. ¿Ya? Y estos héroes no es que se vayan en jungla un ratito. Farmeen y se van a su línea. No. Se quedan en jungla. Desde el minuto 0 hasta el minuto 10. Y eso pues es. Lastimadamente una pérdida para el equipo. Prácticamente sería 4 versus 5. Y eso es lo que me dice. ¿Ya? Bien. Ahora te voy a mencionar. ¿Por qué se le dice posición 1. 2. 3. 4. 5. La razón es bastante fácil. El posición 1. Tiene mayor. Prioridad de farmeo. Es decir. De conseguir más oro. Y más experiencia. Aunque. Priorizando el oro. Ya. Que tenga más gold. Es decir. El hard carry. Por eso es el más importante. Luego. El mid. Es decir. El hard carry. El mid. Sí. Tienen que farmear. Tienen mayores prioridades de farmeo. El posición 3. Como que sí. Como que no. Un poco. Un poco. No más que todo. Al posición 3. Lo que le beneficia la experiencia. Y el último. Que es el hard support. Y apoyo. Son los que menos oro. Van a recolectar por farmeo. Pero. Van a poder. Ganar oro. Y experiencia. En base a las. A los combates en equipo. Es decir. A las team fight. Es por eso que siempre. Que tu hard carry. Tu medio. Y o tu off. Estén peleando. Los. Los héroes de apoyo. Es decir. Hard support y apoyo. Tienen que. Ir a la team fight. Sí o sí. Obviamente. Después de los 10. 15 minutos. Antes de un mid game. ¿Ok? Bien. Más o menos. Esto. Es. Principalmente. Todo chicos. Con respecto a los roles. Seguramente estarán diciendo. Pero Hansel. Yo lo quiero ver. A mí. Tengo un ejemplo. En el mapa. Sí. Pero eso. Te lo voy a enseñar. En la próxima guía. Que va a ser la guía. Sobre las sendas. Ahí te lo voy a explicar. Mucho mejor. Porque si no. Va a ser bastante complicado. Hacerlo todo en un video. Porque se va a ser muy largo. Ya. Ahora. Me dirás. ¿Qué posición. Recomiendas tú. Para poder. Iniciar. En dot. Es decir. ¿Qué rol. ¿Qué rol. Tengo que usar yo? Bueno. Yo te recomiendo. Que uses primero. Los de hard support. Y de apoyo. Una vez que domines. Estos dos. Puedes iniciar con. Off. Que es posición 3. Una vez que ya hayas. Dominado estos tres. Puedes lanzarte por mid. Y por último. El hard carry. Que es el más complejo. Ya. Porque tú eres el más importante. Entonces. Si tú. Disculpando la palabra. La jodes. Todo el equipo va a perder. Ya. Ahora. Otra cosa que también quería mencionar. Y dirás. Pero Hans. Yo he visto por ejemplo. A un Leon. Yendo mid. O por ejemplo. A una Windranger. Yendo hard carry. O a un Slark mid. O por ejemplo. A un Bristol bag. De support. Entonces. ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno. Eso lo hace gente. Que ya tiene más experiencia. Y puede jugar con los roles. Porque Dota es así. En Dota. Puedes ver un héroe de support. Como medio. O como hard carry. Y te la hace linda. Claro. Hay otros. Que la hacen horrible. Y terminan. Y te terminan reportando. Y mandando a low period. Ya. Entonces. Yo te recomiendo. Que sigas mis indicaciones. Que te he dicho. Porque esos son los roles exactos. Para los que se necesitan. Ya con el tiempo. Tú después puedes ir. Pues ya probando. Otras mecánicas. Otros ítems. Para tus servos. Ya. Ahora. Con el tema de ítems. También me estará diciendo Hans. Pero ni vamos a ver. La guía de ítems. Primero. Si. Lo que pasa. Es que para yo indicarte. Qué ítems comprar. Primero tengo que saber. Qué rol vas a usar. Y si ustedes no saben sus roles. Vas a comprar cualquier ítem. Porque los ítems. Dependen bastante. De los roles. Y de las sendas. Así que primero. Vamos a hacer los roles. Y las sendas. Y después ya seguimos. Con la guía de ítems completa. Si. Bueno chicos. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Esta guía. Que ha sido. Bueno. En total. He querido que sea. Lo más rápido posible. Entonces le dejo aquí. El último momento. Para que le puedan tomar foto. O pausen el video. Para que le puedan tomar. Una pequeña captura. Ya. Y lo hagan. Aquí personalizado. Para que. Lo puedan tener en cuenta. Cómo hacer sus prácticas. De sus héroes. En dotados. Ok. Bien chicos. Esto ha sido todo. Cuídense mucho. Ya sabes. Like. Comenta. Suscríbete. Si te ha gustado todo esto. Y nos estaremos viendo. En la siguiente guía. Que será. De las sendas. Un abrazo para todos. Chau chau. Chau.